La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Romelia Corvarrubias. El día de hoy me da muchísimo gusto compartir esta información con ustedes. ¿Me pueden, por favor, decir si me escuchan bien? ¿Me pueden escribir? Jaime Ruiz, buenos días. Bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este seminario el día de hoy. Gustavo, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Romelia Corvarrubias. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a compartir con ustedes información sobre lo que es un sistema de videoportero de la marca HitVision. Tenemos una línea de productos que a lo mejor ustedes ya conocen, pero también tenemos productos nuevos. Entonces, con muchísimo gusto les quiero mostrar el día de hoy toda esta información novedosa. Si en caso de que se llegue a perder el audio o algo, por favor me lo hacen saber para verificarlo, ¿sale? Ok, vamos a dar inicio. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la línea de productos, qué es lo que tenemos en un sistema análogo y qué productos podemos ofrecer en una solución IP. También vamos a ver los alcances de estos productos. Probablemente alguno de ustedes ya los conoce bien, pero les vamos a dar también información novedosa sobre lo que ustedes ya conocen y aparte, pues como les comenté, de nuevos productos, qué alcances tienen. Todas las dudas que tengan las vamos a ir resolviendo, sobre todo al final una sesión de respuestas a todas sus preguntas. Vamos a ver también, pues la instalación típica o común que debemos realizar, algunos tips que deben de seguir para tener una instalación exitosa. La solución es multiapartamento y pues vamos a ver también algunos accesorios y la conectividad a lo que es HiConnect AP2P. Y tenemos también para ustedes lo que son los productos de segunda generación. Muy bien. Para dar inicio, pues vamos a mostrarles rápidamente lo que es una solución análoga. Como ustedes ven, pues una solución análoga es algo muy sencillo. ¿Qué tenemos aquí? Como lo muestra el diagrama, pues tenemos una estación de puerta que es un frente de calle. También tenemos una solución en la cual podemos poner como un máximo de tres monitores. También a cada uno de ellos, pues le podemos agregar una cámara análoga. Hoy en día, pues ustedes en nuestro catálogo ya no verán una cámara análoga como tal, pero manejamos cámaras híbridas. Las cámaras híbridas, pues hoy en día soportan hasta cuatro tecnologías, lo cual pues se facilita seleccionar la tecnología que nosotros necesitamos para poder hacer compatible esta cámara con uno de nuestros monitores. Entonces, como ven, pues es una solución muy sencilla. Del otro lado tenemos una chapa. Entonces, pues esta solución es muy básica. Es una conexión a cuatro hilos para esta comunicación entre los dispositivos. Realmente nosotros recomendamos utilizar un cable que sea calibre 22, que tengamos 100% cobre. Para esta solución, realmente no estamos recomendando utilizar el cable UTP, ya que esto podría tener alguna variación en la parte de la comunicación o generar algún detalle. Entonces, la recomendación siempre se da para cable calibre 22. Como ven, aquí el modelo que nosotros tenemos en pantalla, pues es un kit. Lo van a ver en nuestra página como el DSKIS-203. También les mostramos el monitor, perdón, el modelo del monitor y la estación de puerta por separado. Muy bien. Vamos a ver aquí un poquito de las características del monitor análogo. Como ven, es un monitor que realmente no lleva configuración por su naturaleza, por la tecnología que es. Es muy sencillo, es una instalación muy fácil. Este monitor, pues como ven, tiene sus botones físicos. Es una pantalla de 7 pulgadas, soporta la apertura remota desde su botón. Y como les mencioné hace un momento, pues se pueden poner hasta 3 estaciones en cascada. Y podemos ver la cámara del frente de calle directo aquí en nuestro monitor cuando alguien llama a la puerta. Vamos a ver ahora lo que es el frente de calle. El frente de calle es el modelo DSKB-2411 IM. Este frente de calle cuenta con una cámara pinhole. Su resolución es de 720 x 576. Realmente es una muy buena resolución. Cuenta con un IR fotosensitivo. Este IR, pues como ustedes ven, al momento de bajar la iluminación en la zona, pues ya se puede encender. Y podemos tener una captura de la imagen de la persona que llega a tocar, pues de una mejor calidad. Este frente de calle, ustedes pueden colocar hasta dos en una instalación, en un solo sistema análogo. Podemos controlar hasta dos puertas con este equipo. Es decir, colocamos dos frentes de calle en una solución y como máximo hasta tres monitores en una solución análoga. Este frente de calle, pues es fabricado en aluminio. Si lo van a colocar en exterior, se recomienda, pues que tenga su protección, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí, como ven, del lado izquierdo, pues tenemos nuestra solución análoga a cuatro hilos. Es un monitor, un frente de calle. Y en la parte central, aquí en la parte central, tenemos lo que es una solución IP. Una solución IP, pues es una solución un poco más completa. Aquí, como ven, tenemos la estación interior, que es un monitor, y tenemos las estaciones de puerta. En las estaciones de puerta, pues tenemos más variedad. Tenemos frente de calle de un botón, dos botones, cuatro botones, y tenemos ya el multiapartamento. Tenemos también lo que es la estación maestra para los clientes que requieran una solución para edificios, para una recepción, o para simplemente controlar una, desde una caseta de vigilancia. Y del lado derecho, tenemos lo que es el que llamamos Dorbel, el timbre. Este frente de calle que ustedes ven aquí, ahorita yo les voy a mostrar en nuestra página cómo lo pueden encontrar. Este frente de calle funciona directamente a la aplicación de HiConnect. Ahí ustedes no requerirían algún monitor o algún otro dispositivo que pueda ayudar para su configuración. Únicamente lo pueden enlazar a la aplicación y desde ahí visualizar, aperturar, hacer sus propias configuraciones. Aquí estoy viendo sus preguntas. Bienvenidas todas las preguntas. Ahorita, en un momentito más, vamos a empezar a dar respuesta. ¿Ok? Muy bien. Vamos enseguida a ver el monitor. Contamos con este modelo. Tenemos ahorita dos modelos de monitor. Este es uno de ellos, el DSK-H8301WT. Este monitor, pues como ven, soporta hasta 16 canales de video. Si ustedes quieren agregar los canales de un DVR o un NVR, o simplemente agregar cámaras IP, se puede hacer directamente a este monitor mediante la red. Y pues tiene una resolución de 1024x600. Realmente es muy buena resolución. Es una pantalla de 7 pulgadas y también cuenta con una cámara que es de 0.3 megapíxeles. Realmente, pues es un monitor muy novedoso y también tiene 8 entradas de alarma. Si ustedes quieren colocar algún sensor de humo, algún contacto magnético o cualquier dispositivo que les pueda mandar una señal de entrada de alarma, lo pueden hacer con este dispositivo. También soporta memoria microSD para captura de imágenes. Al momento que alguien llama a la puerta, realiza una captura. Esta tarjeta que soporta el monitor, pues es de un tamaño máximo de 32 gigas. También como pueden ver, este equipo realmente su alimentación es de 12 volts, pero puede ser POE propietario. ¿Qué quiere decir que sea un POE propietario? Nosotros contamos con una unidad que es un switch, un distribuidor POE, que vamos a ver más adelante, más a detalle, el cual nos va a brindar alimentación para este dispositivo. El hecho de que es POE propietario quiere decir que no podría conectarse a un switch convencional, el cual pues no le alimentaría. Sí se puede conectar a un switch convencional, pero únicamente para las configuraciones de red y para convivir con los demás dispositivos que tengamos nosotros en nuestra red. Pero para alimentación sería con su fuente independiente de 12 volts o bien, si queremos alimentarlo POE, sería con nuestro distribuidor, que vamos a mostrar un poquito más adelante. Este sería una forma básica de que ustedes puedan ver notificación ahí en su monitor. ¿Qué nos muestran los íconos que tiene ahí? Pues nos muestra un estado normal, nos muestra si hay algún problema de IP, nos muestra si tenemos algún error en la comunicación con el frente de calle, nos muestra también si tenemos algún mensaje. Podemos recibir mensajes mediante el software IBMS y al momento de que nos llega, pues ya tenemos aquí la notificación. También en caso de que tengamos algún conflicto en la red, pues ya se nos va a mostrar de manera gráfica y pues es muy fácil de poder identificarlo. Muy bien, enseguida tenemos lo que son los frentes de calle, tenemos el modelo DSKV 8102 IP y tenemos el DSKV 8102. Este es el IM que es fabricado en aluminio. La diferencia entre estos dos equipos, como ustedes ven, los vemos físicamente un poquito diferentes. El que es P es en material de plástico, el que dice aluminio, pues como su nombre lo dice, es un frente de calle fabricado en aluminio. Entonces, ¿qué diferencia tenemos nosotros en estos dos equipos? La diferencia principal es que podemos, el 8102P lo podemos nosotros vincular a nuestra aplicación de HiConnect sin la necesidad de tener conectado un monitor. Esto se hace mediante previa configuración y mediante una versión de firmware específica. Entonces, una vez que nosotros digamos, no, pues mi cliente no quiere tener un monitor o no lo necesita, únicamente necesita vincularlo a la aplicación, desde la aplicación contestar la llamada o aperturar, lo puede hacer con este dispositivo. Pero, ¿qué pasa si nosotros decimos, no, es que yo quiero este frente de calle con un monitor? Sin ningún problema lo podemos utilizar, pero en esta solución, en la cual ya tengamos este monitor conectado a un frente de calle, perdón, a un monitor, discúlpenme, este frente de calle a un monitor, el que se vincularía a la aplicación sería el monitor. Y en este caso se comportaría exactamente igual que el frente que tenemos de este lado, que es el de aluminio. Ok, esa sería básicamente la diferencia. ¿Alguna duda que tengan respecto a esto? Me gustaría mucho aclararles. Me la pueden poner aquí en el panel, por favor. Y pues vamos a ver ahora el que es de dos botones y cuatro botones. Como ustedes lo ven, pueden tener conectado a estos dispositivos en el primer botón. Pueden tener un monitor principal y sus extensiones. Ahorita hablaremos de la parte de las extensiones de los monitores. Y pueden tener un segundo monitor, en el caso del que es de dos botones. Y posteriormente, el de cuatro botones, ustedes pueden tener hasta cuatro monitores principales. Cada uno de esos monitores principales les puede soportar hasta cinco extensiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una cerrada en la cual tenga que colocar, digamos, a cuatro casas diferentes, voy a colocar un botón para cada una de las casas. Es decir, voy a tener cuatro monitores principales y a cada uno de los monitores principales yo le voy a adicionar como un máximo de cinco extensiones. Si mi cliente necesita dos o necesita tres, sin ningún problema lo podemos colocar. Ok, Juan Muñoz, veo aquí su pregunta. ¿Qué modelos me recomiendan para ocho departamentos? Si gusta, ahorita al final les voy a hacer ya las recomendaciones. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, este frente de calle que ven aquí en pantalla es el frente multiapartamento que estamos manejando. Es el DSKD 3002VM. Este frente de calle tiene grandes beneficios. Primero que nada, pues, lo pueden conectar hasta 254 monitores. Ideal, ideal para tener un edificio, para tener también departamentos. Pueden tener hasta dos edificios o pueden tener bastantes soluciones, una solución muy grande con esto. Este frente de calle le soporta lector de tarjetas, como ven, cuenta con su botonera, lo cual les permite, pues, hacer una llamada directa a cualquiera de los monitores que tengan enlazados. Cuando ustedes tengan una solución en la cual coloquen este frente de calle y coloquen sus monitores, por poner un ejemplo, diez departamentos, cada uno de los departamentos se crea su cuenta en la aplicación y se vincula el monitor principal a la aplicación. Y de esta manera, cada vez que ustedes llamen a este departamento, al departamento 1, al 2, al 5, pueden recibir la llamada hasta su celular o bien en el monitor directamente. Este frente de calle cuenta con una cámara de 1.3 megapíxeles, cuenta con WDR, eso es bien importante. Cuando ustedes ven esta característica en una cámara, quiere decir que podemos tener una compensación de luz, la cual nos va a facilitar tener una captura de la imagen de la persona o de lo que está aproximándose a timbrar muy claramente. Podemos tener también la conectividad a lo que es una puerta y, pues, poder aperturar. Este frente de calle lo tenemos a prueba de vandalismo, su compresión de ruido y cancelación de eco, súper bien también. Cuenta con una protección IP65 y, pues, le pueden adicionar las tarjetas aquí directamente o las pueden adicionar directamente desde el software IBM S4200. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la estación maestra. La estación maestra estamos manejando, es el modelo DSKM 8301. Como ven, tiene una pantalla de 7 pulgadas, soporta hasta 1,500 apartamentos, lo que quiere decir que nosotros podemos vincular a esta estación maestra hasta cinco frentes de calle multiapartamento. Mediante esta estación, ustedes pueden también tener el procesamiento de alarmas, pueden tener un guardia en una recepción, en una caseta. La persona que llega a buscar a alguien de los departamentos, timbra al guardia, el guardia recibe la llamada, puede marcar a cualquiera de los departamentos o bien únicamente aperturar a la persona que se acerca y darle entrada. Como ven, pues, es una estación que, pues, nos sirve bastante en caso de que tengamos ese tipo de soluciones. La estación no se recomienda colocar si no vamos a tener un frente de calle multiapartamento. Realmente, esta estación es muy práctica, pero la recomendamos utilizar con el frente de calle multiapartamento. Como ven, tenemos la estación maestra, tenemos un monitor y tenemos un sensor. Este sensor de humo está conectado a la entrada de alarma del monitor. Al momento de que sucede el evento, nos va a mandar la señal al monitor y también nos va a mandar la señal a la estación maestra. Como ven, si la persona que está del departamento no se encuentra, la notificación puede llegar al guardia y de esta manera poder gestionar apoyo, auxilio o de alguna forma, pues, solucionar o estar al pendiente de nuestro hogar, de nuestro departamento, oficina o cualquier sitio donde se haya colocado esta solución. Este equipo que ven aquí es el distribuidor POE que les mencioné al inicio. Este distribuidor, su función principal es proveer alimentación a lo que es los frentes de calle o los monitores, los cuales son POE propietario. Este es el distribuidor que nosotros recomendamos o que tenemos disponible para que ustedes lo puedan utilizar y recomendar a sus clientes para alimentar los dispositivos. Como ven, máximo se pueden conectar hasta seis dispositivos y cuenta con dos puertos LAN. ¿Por qué tenemos dos puertos LAN? Este dispositivo se puede cascadear. Al final de cuentas, pues, es un switch, pero su POE es propietario. No nos funcionaría para colocar a lo mejor cámaras o algún otro dispositivo de nuestra red. Realmente lo tenemos diseñado para el sistema de intercom. Una característica muy importante de este equipo es que su alimentación es de 24 volt, pero de corriente directa. En la parte superior tenemos la alimentación, la cual, pues, únicamente ustedes van a colocar en el borne lo que son los hilos de positivo y negativo, pero es de 24 volt de corriente directa. Muy bien. Otro accesorio con el que contamos es la unidad para control de puerta. Esta unidad para control de puerta, ¿para qué nos sirve o cómo la podemos utilizar? Bueno, con esta unidad ustedes pueden tener los frentes de calle de uno hasta cuatro botones con esta unidad. Como ven, de manera normal, un frente de calle les soporta una sola puerta. Entonces, si ustedes tienen la necesidad de aperturar una segunda puerta y para esto estaban colocando un segundo frente de calle, pero en esa segunda puerta no es necesario que les timbren o bien que tengan que llamar vaya para poder abrir, con esta solución lo pueden hacer. La unidad para control de puerta funciona mediante RS-485, la cual ustedes van a conectar al frente de calle mediante RS-485 y de esta forma van a tener en su monitor la posibilidad de abrir una segunda puerta. Como les repito, esta unidad se recomienda para los frentes de calle que vimos al inicio que es de uno, dos y cuatro botones. como ven cuenta con un deep switch para su configuración ¿para qué nos serviría? Pues únicamente para asignarle un ID a la unidad y que pueda ser detectada mediante RS-485 por nuestro frente de calle. Muy bien, aquí como ven tenemos un biométrico este biométrico para control de acceso cuenta con cámara es una cámara de dos megapíxeles es un biométrico que también les permite lectura de huella les permite lectura de tarjetas y cuenta también con una ranura para microSD con la microSD pues únicamente almacenaría en las capturas al momento de que realicen la llamada ¿por qué nosotros tenemos este biométrico aquí en una solución de intercom? Muy sencillo, este biométrico ustedes lo pueden vincular al monitor que estamos manejando para intercom y pueden accesar con su huella pueden accesar con su tarjeta o bien pueden realizar una llamada al monitor y la persona que se encuentra en el interior apertura mediante el monitor o bien se puede vincular para la aplicación de HiConnect y se puede aperturar también desde HiConnect este equipo si ustedes lo vinculan a un monitor también lo recomendado es que el monitor sea el que se agrega a la aplicación que sea su funcionalidad muy similar a lo que es un frente de calle este biométrico a mí me gusta mucho porque también cuenta con una ventaja de que puedes al momento de adicionar una tarjeta puedes generar un código QR ese código QR se lo puedes compartir a personas mediante Whatsapp mediante correo cualquier red social lo puedes compartir si estás esperando a alguien le mandas el código a su teléfono a una red social a la cual puedas recibirlo al momento de que llega a tu oficina a tu casa al lugar donde lo estás esperando nada más muestra el código QR a la cámara y automáticamente le va a aperturar es como si esta persona pues contara con una tarjeta o estuviera dado de alta esa es la funcionalidad principal que tendría este equipo con lo que es el código QR de igual manera si lo quieren colocar pero no lo quieren vincular a un monitor este dispositivo también lo pueden agregar a la aplicación de HiConnect sin necesidad de un monitor pero en esta en esta ocasión realmente yo si se los recomiendo para una solución de TV Portero en la cual puedan tener pues una solución más completa el tipo de tarjeta que lee este dispositivo como ven pues es tarjeta MyFed y lo pueden encontrar en la página como el DSK1T501SF como ven aquí tenemos una estructura de como tenemos nosotros un sistema en la parte de aquí abajo ustedes pueden ver aquí mi apuntador tenemos el frente de calle del lado derecho conectamos la puerta y podemos tener un edificio en el cual tengamos vinculados los monitores que quiere decir que yo tengo aquí en la parte de abajo tengo el monitor principal y puedo tener extensiones a este dispositivo yo tengo conectado lo que es el distribuidor POE el cual me está alimentando en el en el segundo piso tenemos otro monitor y tenemos sus extensiones lo podemos cascadear al tercer piso y tenemos de igual manera un monitor principal y tenemos sus extensiones estos dispositivos conectado a internet a nuestro módem vamos a tener ya una solución mucho más completa ya lo podemos agregar a la aplicación de HiConnect también como ven tenemos la parte del sistema de videovigilancia podemos agregar las cámaras al monitor comúnmente cuando alguien llega a la puerta timbra y se hace hacia el lado entonces la cámara del frente de calle por su ángulo de visión pueda que o por la posición donde está la persona ya no lo alcanzamos a visualizar en ese caso es muy recomendado tener una cámara la cual evite esos puntos ciegos y podamos tener una mejor visión de la parte del exterior de esta manera ustedes pueden abrir la cámara y en el monitor y decir ah ok ya sé quién llegó o no sé quién pero ya pueden tener una mejor vigilancia tenemos aquí también en caso requerido pues la estación maestra y el software IBMS 4200 es bien importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de ofrecer una solución de este tipo estamos hablando de una solución IP la cual pues requiere ser configurada los equipos pues están en su mismo segmento de red y el software que estamos recomendando que debemos utilizar es IBMS 4200 lo pueden encontrar así tal cual en la página en nuestra página de syscom.mx ahorita en un momentito les voy a mostrar cómo pueden encontrar estos productos muy fácilmente cómo pueden ubicar sus accesorios y también estamos recomendando que ya se utilice la nueva interfaz todos aquellos que están ahorita utilizando versiones anteriores a la 3.1 o de la 3 hacia atrás les recomendamos que ya empiecen a migrar a la nueva versión es una versión muy ligera muy completa pero pues de igual manera ya les consume menos recursos en sus equipos de cómputo está muy rápida cuenta con las mismas funciones incluso algunas mejoradas porque pues ya está muy rápido y sus configuraciones pues van a ser muy fáciles ok les he venido platicando bastante de lo que es HiConnect y cómo podemos tener una solución directo en nuestro teléfono sin necesidad de estar en la habitación sin necesidad de estar en la oficina como ven tenemos el frente de calle tenemos el distribuidor estamos aquí en un círculo amarillo pueden ver el módem tenemos el monitor lo pueden tener cableado o lo pueden tener wifi tenemos aquí en la parte de arriba no sé si si lo aprecian bien está un sensor este sensor es un sistema de alarma el cual ustedes pueden vincular al monitor y pues les va a funcionar correctamente en el dormitorio uno que es la parte de abajo tenemos también el monitor y como ven está vinculado a lo que es un sensor de humo de igual manera tenemos todo esto conectado a la nube tenemos en nuestro teléfono la aplicación los dispositivos agregados y si pueden ver aquí en esta parte tenemos ya una muestra de cómo visualizamos la cámara al momento que alguien se aproxima a timbrar tenemos de este lado pues las grandes ventajas principalmente que pues es la redirección de llamadas si yo no me encuentro salí por unos momentos o definitivamente no estoy en el sitio me va a llegar la llamada al teléfono desde ahí puedo mandar un mensaje puedo aperturarle o simplemente nada más contestar y tener esa comunicación con la persona que está solicitando ser atendida muy bien hasta ahí pues estuvimos viendo lo que es la solución de un sistema de primera generación de videoportero de la marca Hikvision enseguida vamos a pasar a lo que son los nuevos productos la novedad que tenemos pues ya son productos de segunda generación vamos a empezar con este que es un frente de calle como ven es un frente de calle de un botón trae una cámara de 2 megapíxeles el modelo que ustedes van a encontrar en la página es el DSKD 8003 y ME1 este frente de calle es muy similar al que ya tenemos pero cuenta con grandes beneficios es un frente de calle que es POE estándar a diferencia de los dispositivos que tenemos de primera generación este dispositivo ya es un POE estándar que quiere decir que yo lo puedo conectar a cualquier SWISH POE y va a ser alimentado si yo no lo quiero poner al SWISH POE pues voy a colocarle su fuente de alimentación de 12 volt cuenta también con una cámara FISHEYE como ven es una cámara ojo de pez que tiene un ángulo de 180 grados entonces este equipo pues ya viene mucho más completo al momento de colocarlo en la pared pues como pueden ver va a tener los 180 grados de visión para poder cubrir un área mucho más grande trae compensación de luz en caso de que haya variación de iluminación ya pueden también tener esa compensación trae una protección IP65 y vamos a ir hablando de más características un poquito más adelante ya que este frente de calle tiene las ventajas de que ustedes lo pueden poner así individual conectado a un monitor de igual forma un monitor les va a soportar hasta 6 extensiones como lo hemos venido platicando pero también tiene la ventaja de que ustedes lo pueden convertir en un multi apartamento vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos dispositivos como ven es un ejemplo de la cámara que nos da una visión de 180 grados es una cámara ojo de pez y si se fijan pues esta es una visión en la noche no es una una visión muy oscura realmente como ven si está muy muy clara y en este ejemplo que tenemos aquí ya tenemos el frente de calle de una de un botón y le podemos adicionar un módulo el cual nosotros lo podemos elegir les voy a ir mostrando un poquito más adelante cada uno de esos módulos que ustedes pueden tener en esta solución si yo quiero nada más tener por ejemplo 6 departamentos yo le adiciono este módulo que tiene botones 6 botones los cuales cada uno de ellos me va a llamar a un departamento vamos a pasar a lo que son los módulos los módulos que estamos manejando aquí de lado el primer módulo que tenemos aquí el DSKD y N es un módulo que únicamente es un indicador este módulo nos va a decir si tenemos una llamada un mensaje o queremos simplemente responder en seguida tenemos el módulo de botones que es el DSKD KP con este módulo ustedes pueden convertir el frente de calle de la cámara en un multiapartamento si yo coloco la cámara que es el el modelo que vimos aquí al inicio este modelo lo vamos a conectar mediante un un arnés que ya que ya se incluye en el montaje ese arnés va por medio de RC485 y lo vamos a conectar a nuestro módulo como ven realmente es una solución muy sencilla los módulos se van a alimentar del del módulo principal que es el que contiene la cámara entonces yo con este módulo de botones puedo hacer la llamada al departamento 1 al 2 al 5 al que ustedes deseen comunicarse ya directamente trae una característica bien importante este módulo el cual en el número 5 cuenta con un botoncito es como una bolita este está diseñado para las personas que tienen dificultad de visión para las personas que son ciegas ahí ustedes pueden hacer la configuración de que puedan timbrar en ese botón tenemos también el módulo que es una tapa ciega este módulo tenemos el de SKBK porque podemos utilizar este módulo ahorita más adelante vamos a ver los montajes si yo quiero colocar lo que es el frente de calle con uno de los módulos cualquiera de ellos pero tengo un montaje que es para tres módulos me va a quedar un espacio en blanco el cual yo necesito tapar y este módulo va a hacer esa función para que se vea mucho más estético y que podamos tener una bonita solución también tenemos el módulo de lectura de tarjetas yo le puedo ofrecer a mi cliente cualquiera de estos lo podemos adaptar hay dos módulos de lectura de tarjetas el que es para tarjetas MyFair que es el DSKM y el módulo que es para tarjetas EM que es el DSKDE el cual es el que vamos a estar manejando y por último tenemos también el módulo de botones que les comenté al inicio ustedes pueden hacer esa solución como su cliente lo necesite como ven este sería un ejemplo de como lo podemos tener algo bien importante es que cuenta con opción para cambiar hasta 11 lenguajes el cual yo creo que el más usual es español o inglés pero ustedes lo pueden configurar y con este módulo podemos tener un control de hasta dos puertas como máximo podemos controlar dos puertas con este dispositivo este es un ejemplo para departamentos los cuales rentan generalmente se recomienda etiquetarlos para mayor control entonces esas etiquetas son muy fácil de reemplazar ya que se levanta la parte donde está el botón se introduce la etiqueta y se cierra de esta manera pues protegen la etiqueta y de alguna forma pues se están identificando cada uno de esos botones aquí les mostramos como se ve con el módulo de botones aquí vemos como se ve con el módulo la cámara principal con su con su teclado y también tenemos un montaje para tres para tres módulos el cual tiene lector de tarjeta y tiene el módulo de botones como ven lo que les acabo de comentar el botón número 5 es ideal para personas con discapacidad visual vamos a ver ahora lo que es el monitor este monitor pues es un modelo que tenemos ahorita disponible es POE estándar también ustedes lo pueden conectar a un switch de nuestra misma marca Geek Vision Planet cualquier marca que ustedes tengan de switch lo pueden colocar y ya pueden tenerlo adicionado a la red este modelo lo vamos a tener disponible con la función de wifi y sin la función de wifi con cualquiera de los dos el monitor cuenta también con ranura para memoria de hasta 32 gigas para la captura de imagen al momento que alguien timbra es un monitor que tiene una resolución de 1024 por 600 realmente es una resolución igual a la que ya tenemos en el monitor anterior y tenemos un tamaño de 7 pulgadas estos monitores son totalmente compatibles con la primera generación que ya tenemos pueden ustedes poner un frente de calle por ejemplo un 8102 ipm con este monitor y va a funcionar sin ningún problema tenemos total compatibilidad tanto con el frente de calle que les acabo de mostrar este con un monitor de primera generación sin ningún problema se puede configurar y puede haber comunicación vamos a ver este otro monitor las diferencias que podemos tener entre uno y otro monitor es el material del que está fabricado en cristal templado y otro monitor que está fabricado en policarbonato y como ven son POE soportan hasta 8 entradas de alarma igual su tamaño son 7 pulgadas la diferencia entre este monitor y el anterior que les acabo de mostrar es el material este monitor está fabricado en cristal templado y este monitor está fabricado en policarbonato muy bien este modelo de monitor es un poco más grande también lo vamos a tener disponible en policarbonato y es un monitor que su pantalla pues ya es de 10 pulgadas igual tiene una resolución de 1024 por 600 de igual manera a estos monitores le pueden adicionar hasta 16 cámaras sin ningún problema una solución de DVR NVR le pueden adicionar los canales y sin ningún problema lo podemos visualizar esta es una forma en la que ustedes pueden tener una solución muy práctica muy similar a lo que ya tenemos de primera generación realmente como ven tenemos el módulo de botones para que ustedes puedan con este teclado tanto aperturar con un código ustedes en un edificio pueden asignarle a cada persona un código de apertura la persona llega no solo puede llamar a un monitor a un departamento sino que ustedes pueden programar un código el cual les va a funcionar para aperturar yo llego a este edificio conozco el código lo tecleo y me va a aperturar tenemos la conexión a una chapa a dos chapas como máximo y como ven alimentado mediante POE y tenemos del lado derecho lo que es la parte de la conectividad a cada uno de los monitores como ven un máximo que podemos tener es hasta siete estaciones de puerta en una solución y de igual manera tenemos el monitor principal que ustedes ven aquí al centro y tenemos máximo cinco extensiones podemos tener llamada entre cada una de las extensiones podemos llamar desde el principal a cada extensión y viceversa de cada extensión al monitor principal sin ningún problema aquí tenemos ya una muestra de cómo tenemos el frente de calle conectado a la chapa con su módulo de 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 y lo tenemos alimentado mediante un switch poe lo conectamos de igual forma al monitor este monitor que ustedes ven en la parte interior está conectado a high connect a internet ya lo tenemos adicionado a nuestra aplicación también tenemos una cámara aquí wifi que está conectada al router la adicionamos al monitor y como ven tenemos sensores agregados de esta forma yo puedo recibir en mi móvil las notificaciones la llamada aperturar desde yo desde donde yo me encuentre y todo esto pues en una sola aplicación aquí vemos como se nos queda un registro de llamadas en el monitor si yo no me encuentro o si no puse atención a mi teléfono o pasó algún detalle ya tengo ahí un registro de las llamadas y también en mi móvil tengo un registro de las llamadas o los eventos que se presentaron mediante el sistema que ya les he mencionado administrado mediante IBM S4200 ustedes pueden también mandar mensajes como lo pueden hacer directamente del software van a direccionar un mensaje a cada uno de los monitores o a uno en específico si tienen por ejemplo un guardia que tenga su computadora y tenga el software instalado el guardia puede generar un mensaje digamos Santiago José lo buscó tal persona y le mandas el mensaje o ya se aproxima el pago de su cuota cualquier detalle le puede hacer llegar un mensaje directo del software a lo que es el monitor esta función de mensajería está disponible igual en primera generación lo que les hablamos al inicio los frentes de calle de 1 a 4 botones y multi apartamento y los monitores está disponible este tipo de mensajería tanto para primera como para segunda generación como ven este es un ejemplo de como pueden tener ustedes los montajes se está manejando el montaje que es para superficie y el montaje que es empotrado ustedes ven aquí en la parte de arriba es un montaje que es para superficie pero este mismo modelo para tres módulos yo lo veo en la parte de abajo que es un modelo empotrado si ven cambia el modelo es el DSKD ACW3 y en la parte de abajo yo tengo el DSKD ACF3 y pues ustedes pueden seleccionar si su cliente nada más quiere un frente de calle sencillo quiere dos módulos o quiere hasta tres módulos como ven es un ejemplo aquí de lo que es el diseño de los monitores es un diseño muy moderno muy estético un pequeño ejemplo de lo que es el monitor un poquito rápido ya para pasar a la sección de preguntas y pues con esto damos por terminado nada más vamos a pasar rápidamente aquí a la página para que ustedes vean cómo es que pueden encontrar estos productos ustedes pueden accesar a la página de syscon.mx van a posicionarse donde dice control de acceso y en la parte de videoporteros IP si yo quiero una solución de analógicos yo voy a seleccionar videoporteros analógicos y voy a marcar la marca que tenemos aquí del lado izquierdo y ya voy a ver los dispositivos que tengo vamos a ver también yo quiero una solución IP voy a seleccionar igual control de acceso videoporteros IP y recomiendo también que seleccionemos la marca y vamos a tener aquí varios accesorios si se fijan aquí tenemos la base para montar un módulo la base para montar dos módulos y así tenemos cada uno de los de los monitores las tapas cada uno de los de los dispositivos que tenemos disponibles también ustedes pueden encontrarlos en video vigilancia igual en videoporteros analógicos o videoporteros IP en las dos opciones ustedes los pueden encontrar pueden encontrar los accesorios como ven de los productos que ya hablamos aquí es bien importante que les platique cuando ustedes quieran poner varios frentes de calle como máximo pueden colocar cinco en una solución en un solo sistema cinco frentes de calle como máximo y seis monitores como máximo que quiere decir que yo voy a tener un monitor principal con cinco extensiones voy a tener un frente de calle principal con cuatro extensiones eso sería y voy a ir rápidamente a lo que es la sección de de respuestas vamos a ver cuáles son sus dudas me preguntan por aquí vamos a ver algún videoportero wifi todos los modelos que tenemos ahorita están soportando wifi se recomienda realizar la configuración vía ethernet y una vez que ya tenga vinculados sus dispositivos ahora sí conectarlo al wifi sin problema cómo conectar el frente de calle a una chape eléctrica jesús alejandro voy a dejar mi correo igual para mandarles ya sea el diagrama pueden encontrar les voy a mostrar bien rápido ahorita que finalicemos esta parte cómo pueden encontrar muy fácilmente una serie de tips de artículos videos o notas técnicas que pueden ayudarles en sus configuraciones cómo se configura el servidor si realmente el servidor si no requiere como tal una configuración la estación maestra su misma dirección ip es su propio servidor si lo único que tendría que realizar es colocar esa dirección ip qué distancia máxima puede haber entre el portero y el monitor recuerden que la distancia es bien importante pero es no más de los 100 metros que soporta el utp es como se maneja mediante red y utp acuérdense que por estándar máximo 100 metros va a soportar en caso de ser una necesidad un poquito más más distancia se tendría que cascadear pero lo recomendado es no pasar de esos 100 metros qué tipo de tarjetas acepta el DSK 3002VM ese es el frente multiapartamento las tarjetas que soporta son tarjetas maifer existe la posibilidad de tener un frente de calle con múltiples departamentos así es el frente de calle multiapartamento pero no sería posible que funcione el frente de calle sin el monitor es posible trabajar solo con la app high connect sin los monitores del departamento con un frente multiapartamento no es posible aquí se recomienda tener el frente de calle conectado a sus monitores el frente de calle multiapartamento no se configura o no soporta la comunicación P2P por lo tanto no se podría conectar a lo que es la plataforma de P2P se tendría que vincular el monitor si yo tengo 10 departamentos cada uno de esos departamentos se va a vincular a la aplicación lo mismo distancia máxima entre el portero y el monitor igual recuerden que son como máximo los 100 metros que da el UTP cuantos monitores se pueden conectar se pueden conectar como máximo 6 monitores un monitor principal y 5 extensiones a cualquiera de los frentes de calle ya sea el frente de calle de un botón IP el frente de calle IM de 1 2 y 4 botones y el frente de calle multi apartamento se pueden conectar hasta 6 monitores el monitor principal y las 5 extensiones en todos los sistemas IP de Intercom va a funcionar de esta forma me preguntan cuánto dura vigente el código QR si ustedes utilizan el biométrico DSK 1T 501 SF el código QR realmente estará vigente siempre y cuando tengas agregada tu tarjeta la tarjeta si no cuentas con la tarjeta física agregas una tarjeta virtual y generas el código QR siempre y cuando tengas dada de alta esa tarjeta vas a tener vigente el código QR en el momento que ya no quieras porque ya lo compartiste a alguien y ya no quieres que nadie tenga ese QR válido das de baja la tarjeta y en ese momento ya queda inválido ese QR se puede agregar una cámara IPS no es posible las cámaras que se pueden agregar puede ser si son cámaras IP puede ser Hi-Long Hi-Vision y si agregan un DVR o un NVR cualquiera de los canales que tengan en su grabador lo pueden adicionar al monitor muy bien me preguntan si son compatibles los monitores nuevos con los frentes de calle anteriores si son compatibles los nuevos monitores ustedes los pueden colocar con el frente de calle de primera generación sin ningún problema o bien pueden colocar viceversa el nuevo frente de calle con los monitores de primera generación sin ningún problema lo pueden colocar muy bien aquí estoy viendo sus correos los modelos de segunda generación aún no los tenemos disponibles se los estamos dando a conocer van a llegar próximamente nada más estar pendientes de este tipo de información en la página ustedes lo pueden estar visualizando antes de despedirnos les voy a mostrar aquí en la página lo que les comenté al inicio de cómo pueden ustedes encontrar diagramas de conexión aquí en el kit que estamos manejando DSK IS 601 pueden accesar contamos con una base de conocimiento en la cual se puede agregar diferentes notas técnicas diferentes videos un momento nada más para accesar miren como ven aquí tenemos información de cada uno de los modelos y aquí en esta parte vemos vemos un diagrama de cómo tenemos una instalación fácil ya lo vimos en la anterior pero aquí si se fijan frente de calle añadir hasta 5 como máximo con sus tarjetas MyFair y vinculado al monitor a internet agregar un grabador y finalmente lo podemos visualizar en la aplicación lo que les quiero mostrar en este momento es esta parte donde tenemos unas guías de configuración al yo accesar aquí me está mandando a lo que es la base de conocimiento de syscom podemos tener gran variedad de artículos pero en especial se creó este para que ustedes vean una lista de procedimientos que pueden realizar para facilitar sus configuraciones se van a ir agregando más para que lo estén consultando frecuentemente y vamos a agregar también lo que es configuraciones con la nueva interfaz de IBM S 4200 como ven aquí me preguntaban cómo conectar una chapa aquí tenemos un procedimiento ustedes pueden accesar para conectar los diferentes tipos de chapa ok cómo agregar los a HiConnect y cómo hacer la configuración entre ellos muy bien con esto pues ya damos por finalizado yo creo que ya no tenemos preguntas me preguntan de nuevo Jorge Vélez qué tipo de tarjetas acepta el portero es el multiapartamento es el DSKD 3002VM le acepta tarjetas MyFair ok otra pregunta puedo conectar un video portero IP a una plataforma si se pueden agregar el video portero finalmente se comporta como una cámara IP si usted lo quiere agregar a un DVR o NVR no se recomienda agregarlo por pues lo agregaría por medio de red una vez que el frente de calle esté alimentado en el switch ya lo agregaría mediante red a lo que es el NVR o al DVR o alguno de sus grabadores que quiera agregarlo que le soporte una cámara de 2 megapixeles con esto pues damos por terminado les agradezco muchísimo su participación les agradezco bastante que se hayan tomado el tiempo en este en este webinar y pues estamos a sus órdenes les voy a poner aquí mi correo para que si tienen alguna duda con muchísimo gusto resolverles o pasarles información aquí lo pueden ver me pueden enviar lleva todas son letras minúsculas me pueden enviar sus dudas comentarios o bien si requieren información con muchísimo gusto por mi parte pues sería todo y nos vemos la próxima chau